La verdad que lo que se logró es algo histórico para el pueblo. Creemos que lo que se logró es que la gente se despierte nuevamente. Cuando la gente tiene opciones y cuando las opciones realmente tienen contenido, la gente se interesa. Hoy el pueblo escribió otra historia, otra página más de su historia. Esto va a quedar a lo largo del tiempo. ¿Qué mensaje le da al socio y qué propuestas le da para ahora? Al socio el mismo mensaje que le íbamos dando estos últimos tres meses es escucharlo. Nuestra campaña se basó en escucharlo. Las propuestas que están ahí, la mayoría no son propias, son de la gente que fuimos escuchando y que la fuimos de alguna manera trabajando para poder volcársela y que la gente empiece a ver ya reflejado su trabajo, digamos, o su opinión o lo que necesita. Bueno, ahora nos queda el desafío a nosotros de llevarlo adelante. Gracias. 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 Gracias.